Sumar exige avance en negociaciones con el PSOE. El portavoz de Sumar, Ernest Hurtasun, ha urgido al PSOE avanzar en las negociaciones con la coalición de izquierdas, señalando que el acuerdo en cuestiones sociales y económicas aún está lejos. A medida que comienza la segunda ronda de consultas para la formación de gobierno, Hurtasun ha enfatizado que el apoyo de los 31 diputados de Sumar no está garantizado y dependerá de las conversaciones con el PSOE, que en la actualidad están estancadas. Hurtasun ha destacado la necesidad de resolver cuestiones fundamentales que afectan a la calidad de vida de la población, como la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo, la fiscalidad progresiva y el control de los alquileres. Además, ha instado a regular los márgenes de beneficios de las grandes empresas, citando el ejemplo del gobierno francés. A pesar del deseo de Sumar de contribuir a un gobierno progresista estable, Hurtasun ha afirmado que el PSOE no cuenta con nuestros votos. ¡Gracias! ¡Gracias!